Eres muy bonita, pero mentirosa Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas El sabor de cumbia Es México Y es estado en México Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y esto va Y esto va Para el ingeniero Alberto Marcelo Es uno que no Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Cuatro cinesito Bento Cuatro cinesito Bento Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Pero mentirosa, en esos hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices como era intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices como era intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te amo con loca pasión